¡Hola de nuevo, Infonauta! En esta ocasión voy a mostrar la última venta que he realizado de uno de los paquetes que compré en el último vídeo, haciendo trading con Pagir. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión, tenlo en cuenta. Y no olvides que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, en el último vídeo hablé de los rublos, de los XRP, de los Dash y de los Doge. Pues bien, en esta ocasión, en el historial, podemos ver que el día 14 se realizó la venta de los Dash que había comprado, precisamente al precio que indiqué, de 66,50 dólares cada uno. Si le echamos un vistazo actualmente, podéis ver la subida. Básicamente, yo los compré en 60. Eso podemos verlo aquí abajo. Como veis, aquí está la compra en Dash. El día 9 de este mismo mes, compré un Dash a 60 dólares. Y el día 14 se ha vendido a 66,50. Pues bien, si ahora voy a mi hoja de cálculo, la que comenté en el vídeo anterior, recuerda que todos los vídeos relacionados con este tema están en la lista de reproducción estrategias de trading para principiantes, en las que muestro las diferentes estrategias que llevo a cabo. Y bueno, ahora me toca poner aquí 14 de febrero de 2023. Pues mira, lo compré a 60, lo he vendido a 66,50. Eso me da una diferencia de prácticamente 6,50 de beneficio. Lo que supone un 10,73% sobre la cantidad invertida. Y al realizarse esta operación en tan solo 5 días, supondría un beneficio anual del 1.700%. ¿Qué te parece? Como es lógico, el interés anual lo pongo para tener una visión y una perspectiva de la cifra con respecto al año. No es que vayamos a hacer esta misma operación cada 5 días. ¿De acuerdo? Perdón, en este caso ha sido con Dash, pero ya sabes que hay otras 3 operaciones que están todavía aquí. En primer lugar está de aquí abajo, que será cuando el rublo vuelva a subir. Que en este momento está súper bajo y es un buen momento para comprarlos, ya que nos dan muchísimos por cada dólar. En segundo lugar los XRP, que como podemos observar aquí, estamos ya en 0,40. Y por último, pero no menos importante, los Dogues, que los puse a un precio de 0,1 para venderlos. Y ahora mismo están en 0,089. En fin, iré mostrando todas estas operaciones tal y como van saliendo y qué porcentajes de beneficios suponen, tanto por operación como anualmente. Para tener esa perspectiva y esa visión de la operación más acertada y más realista para poder darle valor. Y bueno, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, infonauta!